Bueno, muchísimas gracias Irene. Es verdad que el Jumilla tiene alguna opción, pero ya se le queda poquito. Mala primera parte del FC Cartagena y están celebrando ese gol, que sin embargo acabó de la mejor manera posible. Los alvinegros salieron sin chispas, sin ideas y con bastantes pocas oportunidades, pocas ocasiones. El Jaén tampoco es que saliera mejor y no tuvo demasiadas llegadas al área de Marcos, de nuevo defendiendo la portería alvinegra. Ahí estamos viendo a Montiagudo animar a los suyos. Lo más interesante, pues un posible penalti que el colegiado no vio y un gol anulado también por el árbitro. Pero lo mejor, sin duda, los últimos minutos de esa primera mitad en la que los de Montiagudo empezaron a estirarse. Primero Ceballos, ahí fíjense, a punto estuvo de marcar y luego Germán pusieron sobre aviso a los andaluces que no pudieron hacer nada ante el gol de Zabaco. O sea, es la acción de Germán. Una falta botada, la van a ver esta por Rivero, que se come el guardameta de Jaén y que aprovecha perfectamente el central alvinegro. Y visto lo visto, la verdad, es que fue lo mejor que le podía pasar, sin duda, a ese Cartagena. En la segunda parte sí que llegaron las ocasiones. Parece que la charla del vestuario surtió efecto. La más peligrosa, es verdad, que fue para el Jaén. En los primeros compases, cede a puerta vacía, remató fuera para alivio de Marcos. Llegaron entonces las mejores ocasiones de los locales, desde saques de esquina, que Fernando Llorente remataba muy ajustado al segundo palo, hasta remates de un muy, muy activo Quique Rivero, que despejaba el portero visitante. Muy activo también Sergio Jiménez, que volvía al 11 y que tuvo varias oportunidades y centros con mucho peligro para inquietar a los de Jaén. Quique Rivero también la tuvo en un mano a mano con Felipe Ramos. Pero, ojo, porque el Jaén tendría la última palabra para sufrimiento de los aficionados. Más de 6.000 que estaban en el Cartagonova, haciendo estirarse a Marcos, que volvía a la portería, como decíamos. Se quedó con uno menos, además, y acerca el tiempo de descuento por la expulsión de Mario, aunque los de Montiagudo no pudieron aprovecharse de esa superioridad numérica para aumentar el marcador. Al final, tres puntos más para acercarse al liderato.